hola amigos como estan? gracias por estar aqui en un video mas conecto rodelo ok amigos miren las estructuras coloniales los edificios coloniales bien hermosos bien hermosos bien antiguas no se que la verdad no se que tantos años tendra esto pero wow miren que estructura tanta gente vean mira ahi arriba que estructuras tan bonitas y clásicas me voy a quedar muchos años miren tantos muñecas que hay ahi y según hay una cafetería ahi arriba dice cafetería hay cafetería que bonito tiene mucha azuleja este building muy famoso esta tienda oh la iglesia hermosa oh miren la iglesia claro miren nomas que hermoso wow la veamos por aca para agarrar una mejor toma una mejor toma miren 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 una buena comida esta moneda muere la comida miren 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 aquí ofrecen reparar lentes y los tres quebrados la armazón etcétera, miren ese building miren ese building miren que building tan más clásico y bonito miren los años que no tendrá este building wow que hermoso ok amigos seguimos caminando seguimos caminando este camino nos lleva hasta donde? hasta el zócalo bueno vamos rumbo al zócalo pero no como el zócalo de piedras allá zócalo no 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 este es el zócalo de México el zócalo de México miren la plaza tienen tantas tiendas wow pensé que era Redwood en esa tienda pero no por la alita si otro restauracito biscuits obregón biscuits obregón los cracks los cracks ajá un banquito el banco está en un building muy viejito wow miren nomás otra joyería miren nomás que grande es y si está largo el caminante está caminado desde allá miren desde allá venimos caminando hasta acá mucha 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 gente wow que buildings allá está si se fijan la virgen de guadalupe vayan en la orillita ahí mero miren que building ahorita llegamos al zócalo como en dos cuadras llegamos al zócalo es un viejito tocando la armónica Starbucks Starbucks otro Starbucks hay uno en cada esquina bueno no en cada esquina pero sí aquí me dejas todos los días sí jajaja yo no necesito café algo de lente la plaza la hora lente de línea lente de marca lente de luta esta es la iglesia amigos en la que acabamos de entrar ok amigos finalmente llegamos al zócalo al zócalo es la primera vez que yo vengo aquí así que para mí es impresionante cómo es el zócalo no nos van a dejar entrar vamos a ir por la orilla miren está cerrado normalmente es porque todo oriente sí es lo que estoy diciendo pues vamos por allá miren wow está impresionante sí mira qué bonito jardín pero miren no sé de qué año sería hecho pero se ve que lo están reconstruyendo a mano arriba ajá ajá mercado centro es un restaurante un restaurante un restaurante un restaurante miren cómo está el building increíble increíble tanta gente increíble wow estamos en la ciudad de México en el zócalo pero está bloqueado por allá tiene muchas mesas muchas muchas sillas pero no sé por qué miren esta figura cómo está hecha tienes una bicicleta una bicicleta y qué dice en un lado dice San Mateo Huitzilingo lugar del colibrí está bien impresionante esta figura hay talento hay talento hay que explotar el talento si, si, si hay talento ok amigos andamos aquí todavía en el zócalo y miren estas personas si están muy aztecas se miran muy bien vestidas con plumas y están barriendo las personas allá te barren no yo paso mira te barren No, 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 no. Hay que estar bien salada. Hay que estar bien salada. Hay que estar bien salada. Hay que estar bien salada.